... Buenas tardes, es un placer presentaros a Elena Suárez. Elena es una abogada inquieta, apasionada. Es la tercera generación de una familia de emprendedores y de juristas especializados en propiedad intelectual y privacidad. Y socia de Suárez de la DESA. Bienvenida a la escuela. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Muchas gracias, Elena. Hay dos hitos fundamentales en Suárez de la DESA. El primero, tu abuelo, cuando funda el despacho hace 68 años. Y el segundo, en el año 2005, cuando abrís vuestra primera oficina exterior en Marruecos. Cuéntanos un poco. Bueno, pues Suárez de la DESA surge como despacho en los años 40, cuando mi abuelo funda un despacho al uso de los años 40. Es decir, un despacho individual en el que se hacía todo tipo de derecho y se asesoraban a personas. A partir de ahí, pues ya cuando mi padre y mi tío estudian derechos e incorporan después al despacho. Y mi padre, sobre todo, había estado ya trabajando en empresa y tenía una visión más empresarial. Y pasamos de un despacho más individual y al uso de lo que eran los despachos profesionales, más a un despacho más moderno, más con un espíritu de empresa, con más transparencia hacia los clientes. Algo más americano. También venía con una experiencia más internacional. Entonces, toda esa experiencia, pues la vuelca en el despacho. Y luego, sí, ya a partir del 2000 tenemos una nueva etapa en la que tuvimos un crecimiento importante, a partir de, sobre todo, del año 2000. Y teníamos un reto todavía mayor, que era que el despacho estaba como muy unido a la figura de mi padre. Y teníamos ahí, pues, mucho riesgo en las sucesiones. Y bueno, si un día no está bien José Antonio Suárez, ¿qué hacemos los demás? Porque era el despacho de José Antonio Suárez. Entonces, nos enfocamos en darle mucho valor a la marca y darle contenido a la marca Suárez de la Desa, que hasta entonces, pues ya te digo que estaba muy unida a la persona de José Antonio Suárez Lozano. Y ese fue un reto bastante grande, ¿no? Y justo coincidió, además, con un reto mayor, que fue tener nuestra primera oficina fuera, en Tánger. Entonces, bueno, pues ha supuesto una nueva etapa en todo lo que es Suárez de la Desa y que es la que tenemos que continuar, ¿no? ¿Y qué objetivos estratégicos tenéis al iniciar vuestra expansión internacional? Bueno, realmente nosotros empezamos a ver que había una necesidad de salir fuera cuando nuestros clientes empezaron a salir fuera. Entonces, cuando tuvimos los primeros clientes que nos piden ayuda porque van a hacer negocios al exterior, pues nos damos cuenta de que tenemos que tener despachos a los que referir a estos clientes. Y, además, la relación abogado-cliente es una relación basada en la confianza. Entonces, a la hora de referir un cliente, se lo tienes que referir a alguien de confianza. Entonces, hicimos una primera tentativa, así, un primer paso de internacionalización, que fue unirnos a una red de despachos internacional, despachos muy parecidos a nosotros, no en la especialización, pero sí en cuanto al tamaño y un poco a la filosofía de trabajo. Que fue unirnos a Low Work, que es como se llama esta red de despachos, y eso nos permitió este primer paso, que era simplemente referir a un cliente. Luego, pues trabajando con un cliente con el que solíamos trabajar muy a menudo, pues este cliente empezó a hacer negocios en Marruecos y nos pidió que, por favor, le acompañáramos, pues más que nada como para sentirse a gusto, no porque desconfiase del despacho con el que había contratado en Marruecos, pero como para tener un segundo filtro, parece que la relación entre abogados es más cercana y él, éramos su asesor de confianza y quería que también fuéramos su asesor de confianza en Marruecos. Estaba haciendo negocios en el norte de Marruecos, en Tánger, en el 2005, y cuando llegamos allí, pues vimos que únicamente había un abogado español, que además se quería jubilar, y lo que sí que había era mucho empresario español, porque había, era una época de mucha actividad económica en el norte de Marruecos, había sobre todo mucho desarrollo inmobiliario, estaba yendo mucha empresa española que se encontraba en la misma situación que nuestro cliente, que buscaban un despacho de referencia y preferían un despacho español. Hasta ese momento, los únicos que habían hecho una tentativa así más formal de ir a Marruecos era el despacho Garrigues, pero estaban en Casa Blanca. Entonces, nosotros al llegar a Tánger, vimos una oportunidad y decidimos abrir la oficina en Tánger, primero con ese cliente, claro, te facilita mucho las cosas ir ya con un cliente, porque por lo menos ya tienes un cliente, ¿no? Pero luego ya decidimos quedarnos porque vimos que allí había negocio. ¿Qué oportunidades ha supuesto el mercado de Marruecos para vosotros? Bueno, nosotros teníamos muy claro el cliente que buscábamos en Marruecos, que eso ya nos marcaba mucho la estrategia que íbamos a seguir, ¿no? Nos ayudó muchísimo entrar en el plan PIPE, en el programa del ICEX, porque nos hizo hacer una reflexión para tomar las decisiones en Marruecos de una forma mucho más organizada y con un conocimiento previo. Entonces, eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Y en Marruecos lo que queremos ser es el despacho español de referencia para todo lo que es inversión, principalmente española, pero también internacional, en el norte de Marruecos. Entiendo que en vuestro caso el proceso de adaptación del servicio no ha sido tan relevante como el proceso precisamente de generar esa confianza. Sí, al no dirigirnos exclusivamente, digamos, a cliente marroquí, sino a un cliente español, pues lo que hemos tenido que hacer ha sido un proceso más bien de estandarización. En lugar de adaptar nuestro producto, nuestro servicio al mercado, pues hemos adaptado el despacho al mercado español, porque sabíamos que era lo que los clientes buscaban, ¿no? Buscaban, por ejemplo, para nuestros clientes era muy importante contar con la confianza de un abogado español. Entonces, una de las cosas que hemos tenido que adaptar es que en lugar de estar trabajando directamente en la oficina local con los abogados locales, es que siempre esté involucrado un abogado español en el asesoramiento. Porque al cliente le da tranquilidad, aunque sepa que lo va a trabajar un abogado marroquí y no tenga duda de ellos, le da más tranquilidad que estés tú allí con él. En el año 2007, Elena, te conviertes en la responsable de expansión internacional del despacho y comienzas otro proceso de internacionalización de una manera planificada y con una estrategia muy diferente. Sí, nosotros en Suárez de la ESA, en la oficina de Madrid, precisamente lo que estamos especializados es en propiedad intelectual, especialización que no hemos trasladado a Marruecos. Marruecos es un despacho más generalista y sobre todo mercantilista y civilista. En el 2007, cuando empezamos con el apoyo de ICEX, lo primero que nos dicen tanto Cámara como Promo Madrid como ICEX es nos gusta mucho, sois una empresa internacionalizada porque tenéis una oficina en Marruecos pero en lo que de verdad creemos y que tenéis posibilidades para crecer mucho más es en vuestra especialización, en el área de propiedad intelectual. Entonces, iniciamos dos procesos de internacionalización. Hicimos un plan estratégico para Marruecos, para poder crecer y consolidar la oficina de Marruecos e hicimos otro plan para poder crecer desde Suárez de la ESA a Madrid vía nuestra especialización. Es decir, teníamos Marruecos un plan muy centrado en el mercado mientras que en Madrid lo hicimos muy centrado en servicios que fue también toda una experiencia también para nuestro consultor porque era la primera vez que ICEX designaba un consultor ICEX para trabajar con un despacho de abogados en su estrategia de internacionalización. Y con el que comenzáis además un proceso de internacionalización inversa. Sí, para nosotros no solo era importante captar el cliente allá donde esté sino también era muy importante ser el despacho de referencia para esta materia del cliente que viene a España y que necesita este tipo de asesoramiento. Entonces, trabajamos por las dos vías tanto externalizar nuestros servicios al extranjero como atraer cliente hacia España. El 10% de porcentaje de internacionalización de facturación el año pasado procedía, ¿verdad?, del exterior. Pero, ¿dónde nos vamos a encontrar abogados de Suárez de la ESA en los próximos años? A mí lo que me gustaría pensar es que os los vais a encontrar en los asuntos más interesantes y que supongan mayor reto tanto en el área de entretenimiento como en Marruecos en todo lo que sea negocio internacional. ¿Dónde me gustaría? Pues a lo mejor tenemos ya algún cliente que se ha ido hacia la parte de Latinoamérica y sobre todo hacia la parte de Miami. Yo creo que sí que Miami sería un destino futuro en el que nos gustaría estar. Y en términos de competitividad, ¿qué ha supuesto a nosotros vivir esa aventura? ¿Cómo os perciben hoy vuestros clientes? De una forma muy distinta. O sea, nosotros tenemos una estructura pequeña, pero llevamos asuntos grandes, digamos. Entonces, al cliente también le gusta que tú seas un despacho sofisticado y así es como nos ve. Y el hecho de tener relaciones internacionales con otro despacho pues le hace también sentirse importante. Bueno, yo tengo ahora mi negocio en España, pero si me quiero tener un negocio en México, sé que mi abogado me va a poder no solo acompañar, sino referir a alguien de su plena confianza. Eso es muy, muy importante para nosotros. Crear alianzas estrechas con los despachos que colaboramos es importante porque al final nuestro cliente queremos que esté bien asesorado. No simplemente que le demos un nombre de un abogado, una tarjeta y que se lance a hacer los negocios. Normalmente les acompañamos, aunque sea simplemente para estar a su lado. Y ya para finalizar, Elena, ¿qué mensaje le darías a un emprendedor que esté pensando en internacionalizar su empresa? Planificar, planificar y volver a planificar. Es muy importante, yo creo, que sea una decisión empresarial, que sea una decisión no como una salida porque no tengo negocio en España, sino una decisión que le permita crecer como empresa y alcanzar nuevos retos. Y yo creo que en ese sentido estar acompañado por las instituciones te evita muchos errores innecesarios. En nuestro caso, desde luego, nos funciona muy bien ir de la mano de ICEX, de Cámara y de Promomadrid. Perfecto, Elena. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por transmitirnos tu pasión por el mundo del derecho y por esa orientación al cliente. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.